National La gato hace bajar Nene tiene cositas de Andrés guardado Ojalá Venga a casa No llevo Venga a casa 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 Torres A correr Corre los Lakers Adios Double Triple Torres puede saldar Ahora mismo son las 12 No estoy Que quiera que te diga por eso te he dicho que no quería jugar mas doble No estoy Tienes horario Tengo Tengo horario que voy al instituto no Hago cosas no Si claro es que yo la de estudiar no me la se Bueno yo bachillerato lo tengo ahora mismo tengo mas estudios que tu eh Por favor Ala Que nota se esta sacando Torres 8 Yo tengo un 7 de media eh Cuidadito No era nada mas estudiante eh Estudiante promedio Tengo como buenas motones Mi mamá me ha matado eh Pues a mi me ha dorado Muy bien hijo Se ha aprobado Gracias mamá Pero a ver no es como que la escuela en México este muy dificil eh Si A ver yo da eso Es que no se como funciona en México Como 4 años Después de primaria hasta secundaria que son 4 años de obligatorio Ya que ha llegado tu Yiii Ahi saque mejor nota Pero Hacierato es como 2 años que haces antes de ir a la universidad sabes No es obligatorio eso es opcional Luego fue a la universidad Me saque primero De ingeniería en mecánica y ahi me quede ¿Te matamos equipo? Oye voy yo Ammonios ¿Te la come? Cometela va No la feo No bro Nene se murio Ya tienes torres ¿Tienes 18 o 19 torres? 18 WTF Tengo poco eh Es que se me ha tirado Oye ¿Vale? Hebel tricks wayo A correr Es de 2005 o 2004 tu torres 2004 Joder y tu nene que edad tienes, dime que eres como yo 20 años 2002 Joder bro Soy un puto viejo de mierda No, no aguanta. 24 recién cumplidos, pero de modo diablo coming soon, ¿no? Bueno, aquí yo creo que te gana el sujeto y por bastante, pero bueno. El sujeto creo que tiene 40 y... A ver, aparenta mucho menos sujetos, eso es un factos. ¿Bankerchat? ¿Factos? ¿Bankerchat? Pero tiene 40 y... ...bastantes. Pillas a los 50 sujetos, no, ¿no? Yo tengo 27. Vaya pase de mierda. ¿Está muy chill Triss o soy yo? Olvídalo. ¿Y qué que has dicho? No puedo pelabrar, no. A ver, también te digo, estos son casi SSL y es principio de Season, así que... Raro. Es que estamos con Torres. Está carriando. No pasa nada, me voy. No me quiero nadie. No puede ser. Yo 30, yo tengo 32, pero ¿qué pasa? Estamos aquí dos boomers. No me voy a meter, estáis. ¡Bankerchat! ¡Noooooooy! ¿Pues tú? Ey, nos han empatao. ¿No me ha ganado ningún gol, eh? Eso es el gol, eh. Nada, porque al coño me ha caído un nene encima, tú. Ypillo. Uy, eso va aquí. Pero a controlamos, y pan, y donk Andee Amo ñosh Oye nene déjame algún bus que es el de medio, ¿cierto? No lo he cogido, no lo he cogido Ah, ¿no tenías? Claro no El pirata ese ganas Aquí lo miras Venga tú, que hostia Toma ¿Medio? ¿Torres? ¿Alguien? No creo no, nene, que la meta, eh Open No, tenía el salto Hostias, yo no voy, eh Yo no tengo ¿La mantengo? La mantengo, me suena la polla Sí, sí, sí Todo cero, 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 cero Mira, me la da, me la da, me la da, me la da Me la doy yo Ay, torre, está falta potaje ahí, eh No, falta potaje no, podía marcarla No, pues con potaje va a riar Hostia Pajarito, 1, 2, 6, 3, tiene 12 años y hay gc Bueno, es probablemente el próximo zen ese chaval, eh Próximo aqua Voy me gané Voy yo Pues me han follado Oye, torres, para, te da, ¿no? Gracias Tosted El de en medio me aparece O ha pillado nene también Tiene coña Ahora no A gol, porque si no es tragedia, eh Vale, voy, voy Fuera Joder Este fue pegado Llegaste un nene, ¿no? Tompames Gracias por el boost Bueno, me está haciendo spaw trap este tío Iba otra vez, eh Pero no se pone ahí Voy yo, voy yo, calma, calma Sí, sí, sí Uy, me ha hecho fake ¿La pongo media? Sí Madre, me he hecho una o dos vueltas al mundo, tú ¿Te está reído? ¿Te está reído? No Sí Es bonita, eh No, yo, tío, qué joder Vale Cuáratela, eh Arriba equipo No puede ser perfecto No tiene nene No creo, ¿no? Ay, no tengo boost Pumpeo Me tiro ¿Qué ha pasado? Me lo ha cogido el torres con la demo, tú Me lo ha cogido el torres con la demo, tú Qué chutao recto, pero me lo ha cogido Me lo ha cogido Me lo ha cogido No llevo Oh, qué grande, mi chaval Se me ha parado El mejor del mundo, eh Y ahora le petas, nene Le petas ¿Qué sabes, nene? Grande Fortnite god Como gorda No puede ser Qué grande Fortnite god Mi chaval ¿Qué? Uy Bien, ¿no? Mi madre hoy me hizo espaguita a la boloñesa Hoy no le pego ¿Pero cómo que bancas? Hostia, obviamente, banca Pero a ver, torres La que me has soltao Diciéndote que eres menudo Sabes, o sea, no me llores Como llores porque tienes más de perder No, porque aquí suelto otra posición Y me quedo solo Me quedo solo A ver, si una vez eres main fennec Ya, ya, ok Eso qué Yo ya me hablo, eh Claro, es que no, ser main fennec Es decir una palabra que te banean en el chat O sea, te banean en Twitch No puedo Pero... No me jodas No, no, yo... La que me ha caído Por decirle que es main dominus Madre mía, tío La que me ha caído Y yo voy a callarme y a respetar Porque yo respeto a discapacitados Pero vamos Hola La broma torre, eh, te quiero Te levanta, eh Banken Banken, chat Banken ¿Cómo andas? Pues bien, ¿y tú? Uy, mira, vamos a dos Pues mira Serás capaz de meter otra, ¿no? Ah, sí El dominus es más vento que el Doctan y el Fennec, no Ah, bueno, lo que acabo de escuchar yo, vamos Todos corren lo mismo Creo que me faltaba ya Es verdad que lo parece Porque como es más largo Ya da esa sensación Porque Thor es un poco tanque también Entonces se nota bueno Tengo el puto redobo roto No puedo ir rápido ¿Qué le hago? Nada, pero mira que tiro Ah, que no tengo reset Ha disparado Oh Oh No tengo un No tengo un No ¿Quieres que diga así, no? No tengo gusto Sí, sí, sí ¿Qué vas a decir? ¿Que no? A ver Dame a dos RLCS y Easy clap, hermano A ver Yo creo que tu respuesta O sea, mi respuesta te sorprendería Claro ¿Cuál sería? No es mala, eh? No es una respuesta mala, eh A ver, dímelo A ver, yo digo Que a día de hoy no Pero si se vicia Yo creo que puede llegar Claro, claro Es la típica de que Te escondes como que no, ¿verdad? Que no, que no, que no ¿En serio? Yo no te diría que no directamente No, por favor, bro A ver, eso sí es cierto Porque no grandió Rocket A ver Y vamos a ser Vamos a ser Voy a ser también un poco más honesto ¿Vale? También En mi opinión Hay La cantidad de nivel O sea, hay gente muy buena en Latam, ¿vale? Pero hay menos gente buena Es decir, de cantidad de personas Hay menos gente buena que en Europa O en Norteamérica Pero no significa Que los que son buenos buenos sean malos Sino que son buenos buenos también Lo que pasa es que hay menos gente buena ¿Entiendes? Sí, sí, sí Pero que bank and chat, ¿no? Yo banco Bank and chat ¿El chat banca o no? Creo que sí Psycho Claro ¿Clarito? Tenías que meter gol, ¿eh? Vaya saico Muy buena Ha entrado y todo, ¿eh? Se ha notado ahí la hora de free play, hoy llegué. Sácame creep de eso, por favor. Por favor. ¿Qué ha dicho Saiko con esto? Hola. Pásame doble privado, por favor. Tienes para llegar a la RCS. Sí, sí, sí. Se pone fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Blood twist. ¿Tú juegas en NA, nene? Sí, sí. O sea, ¿tú jugarías a RCS en Norteamérica? Claro, claro. Si la juego en Europa, es free money. Nah, entonces cambia mi respuesta. No vas a llegar a dar RCS en tu puta vida, vamos. Oye... No, 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 no. No, 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 no. Ahora que lo pienso, no, 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 no. De verdad, ahora que lo pienso. Ha dicho, cuando te vuelves la RCS, ¿no? Bueno, si aquí la gente me deja tirado, etc. Pues bueno, pues lo que hay, ¿no? No puedo ni jugar, ¿no? El quali. Bueno, pues nada. Hola. Eres una rencorosa, ¿eh? Eres una rencorosa, por lo que veo. Corre, yo te he respetado, ¿eh? Tú me has soltado cosas muy feas. No, a ver, a ver, tío. Soy un rencoroso. Sí, hombre, que sí, hombre, que sí. Eres una novia tóxica. Eres la ex tóxica. Eso es lo que eres. No, pero... No sé. Porque se me ha dechar. A ver, a ver, también, si los rivales te dejan hacerlo, hermano. Oye, 100 puntos, nene, por ahí bien, ¿no? Eh, mis rivales vuelan, ¿eh? ¿Y tú no? Atento. Presta. No, tú no te dejan desemboderte, ¿eh? He matado a nene, creo, de reboche. Por ser, güey. A ver, es que después dice... Pero es que si solo torba, tío. ¿Solo torba? No, güey. Literalmente. Lo que pasa es que no le dee. Después le debo un peo al nene. Torres, Torres, empieza a respetarme, ¿eh? Empieza a respetarme, que yo a ti no te estoy diciendo nada. Me estoy metiendo con nene creativus este, ¿eh? Respétame, respétame, porque... Que se acaba la subida, no voy a tóxica. Oye, me acaban de matar. Somos una piña, ¿no? Somos una piña. Todo lo que se puede. O sea, soy yo contra el mundo, ¿no? Para que te entiendan, ¿no? Sí, más o menos. Joder. La envidia, lo que tiene. Lo que hay, Toke. Lo que hay. Toma. Ya voy yo, no os preocupéis. Sí, a ver. ¿Fakey? Es que, mira, es que... Fake. No. No. Hostia. Una de la pistona. Oye, pero nene, ¿de qué vas? Ven aquí. Ven aquí, ¿dónde has sido? No la metes, ¿no? No la metes Torres. Sí, espera. Ahí está, pero me da un pase, ¿no? Cosas que estas que no hacen. Oye, pero me estás hinchando... Es buena combinación aquí. Mira, Torres. Me estás hinchando dos huevos de una manera. Pero vamos, es que me estás hinchando, ¿eh? No, no. No. No, no, no. No. Pero bueno, por fin alguien recibe mis pases. Buena parte, chavales. No, no, no.